hola bienvenidas a manualidades de trenzas y peinados welcome to manualidades de trenzas y peinados vamos a empezar nuestro video bueno este es un encintado aquí les voy a enseñar una especie de corbatín que es diferente al otro corbatín que yo enseñe o lazo también que le dicen pero este es mas corbatín que el lazo voy a enseñarles ahora también como metemos la cinta por los cabellos esto se llama ajedrezca voy a enseñarles como metemos la cinta por los cabellos metemos uno si y otro no uno organizamos la cinta uno si y otro no no la dejen tan así la vamos organizando ustedes ya saben hacer esto ok hice el nudo metí acá por detrás de la cinta y empecé con los corbatines aquí les voy a mostrar como voy a empezar ok metemos la cinta por debajo empezando desde allá de acá abajo empezamos así metiéndola por debajo así y aquí la vamos a coger por la mitad hacia acá así y ahora cogemos el otro hacia allá y la volteamos la cinta para que nos quede así si así como un nudo ahora lo metemos por acá debajo todo así voltear a la que hay que que se mete aquí ahí ahora otra vez otra vez cogemos la mitad del cabello así, siempre cuadren la cinta así so, just follow my hand if you don't understand ok ok y ahora hacia allá pues se me dificulta porque tengo que mostrarles como queda bien esto ahora la volvemos a meter aquí ok, acuérdense que tienen que cuadrar siempre la cinta así y queda bien cuadradito ahí enlace bueno, espero les haya gustado I hope that you like it don't forget to subscribe no olviden suscribirse a mi canal pongan una manito arriba put your finger up y los vemos la próxima vez see you next time un saludo y y y y